El régimen, desde el punto de vista conceptual, es una mezcla extraña, porque hablan de cosas antiguas, su narrativa es antigua, su narrativa es un cuento de mediados del siglo pasado. ¿No? El Che Guevara, Fidel Castro, Rusia, no sé qué cosa. Ellos todavía no saben que el muro de Berlín se ha caído y que alguien inventó la minifalda. Ellos no saben eso porque eso ocurrió más o menos en 1968. Pero mientras manejan ese discurso trasnochado, por otro lado, manejan también, construyen y manejan instrumentos de dominio modernos y posmodernos. Señores, el carnet de la patria no es un pedacito de cartón, no es un pedacito de plástico. No, es una big data, es un sistema de cruce de información de altísimo nivel. Y para eso ellos tienen, además, asesoría de clase mundial. O sea, para todo lo que tiene que ver con el dominio y su permanencia en el poder, ellos utilizan la más novedosa, eficiente y a veces inmoral tecnología. Mientras que intoxican a sus propias bases y al resto del país con un discurso cheguevarista y cosas por el estilo. Frente a una realidad como esa, la oposición venezolana desarrolla un discurso que todavía está impregnado básicamente por la nostalgia. Hay gente que todavía cree a estas alturas que el país de 1998 era un país perfecto, bonito, lindo y que mágicamente caemos en la situación en la que estamos. Entonces, la gente que piensa así, en vez de tener estrategia, lo que tiene es nostalgia. No, chicos, a este país para salir de esta situación hay que hacerle una oferta de futuro.